Referente, a ver, vamos a hablar de este tema que creo que es también el que... A ver, también te digo, creo que la gente que tiene esta duda no es gente que me vea mucho, ¿ok? Juan Cubito está muerto, es irreversible, está 100% muerto, ¿ok? Si voy a estar en Tortilla 3, lo fascinante de la trama del multiverso es que no tiene un límite. O sea, literalmente la trama del multiverso y las tramas multiversales que pueden hacer es como darle una pelota a un niño que juega bien al fútbol. Es literalmente eso, es mucho contenido y se puede ser supremamente creativo. Si estaré o no en Tortilla 3. A ver, a mí cuando me dijeron lo que se podía hacer en Tortilla 2 y que en un momento lo que tengo que decirles que estaba súper definido era que, por mi parte, cuando empezaba Tortilla 2 yo sabía que era la última temporada que yo quería hacer al hechicero. ¿Por qué? Porque pues ya lo hice el año pasado y creo que hacerlo un tercer año puede ser alargar demasiado un chicle. Lo que yo preferí fue darle un final a esta trama en la segunda temporada y con el final de la trama se podía ya jugar con algo más en la tercera. Por ende, pensé que desde un principio Juan Cubito entregaba el manto de hechicero supremo a alguien más. Y la primera y única persona que pensé para eso fue Sorman. ¿Por qué? Porque tiene sentido en el lore. Esas cosas nosotros ya las sabíamos al iniciar. Sorman sabía que yo le iba a pasar el manto de hechicero supremo desde el inicio de Tortilla 2. Creo que incluso antes de que iniciara. Ahora, con el tema del profeta se suma una cosa más. Se suma el tema del sacrificio. Cuando a mí me comentan el tema del profeta y lo que quieren hacer como trama final pues yo dije, me queda perfecto porque igual lo que yo quería era hacer que el hechicero entregara el manto. Y si esta justificación es un sacrificio para salvar a sus amigos me parece correcto y me parece que se lleva de una muy buena manera. Entonces, esto está visto desde muchísimo antes, amigos. Juan Cubito está muerto. Y a pesar de que yo sé que Auron dijo que a lo mejor yo estaré en Tortilla. Que muy seguramente esté Tortilla con otro personaje. Lo único que yo les puedo decir es que no hay nada seguro. ¿Ok? ¿Por qué no hay nada seguro? Más que por hypear o más que por cualquier cosa. Porque necesito tener un lore o una historia que haga que el sacrificio del hechicero sea completamente válido. Que haga que volver con un personaje a Tortilla tenga su peso. Pero es algo que aún no tengo pensado y es algo de lo que aún no puedo asegurárselos. ¿Ok? En caso tal de que yo regresara a Tortilla, no sería con el hechicero. No lo reviviríamos. No. No lo reviviríamos porque haría que todo el tema del sacrificio y de la trama de volverse un dios del todo se vaya directamente a la basura. Entonces, que voy a estar en un Tortilla 3, lo voy a pensar y voy a tratar de justificar el hecho de estar en un Tortilla 3. ¿Ok? Pero es algo que aún pues tengo mucho tiempo para pensar y tengo mucho tiempo para asimilar. Yo por ejemplo es algo que no es la primera vez que lo digo. Y por ejemplo con Marbella. Amigos, Marbella Vice es muy probablemente de que vuelva a pasar. Es extremadamente probable. Pero yo por ejemplo a Marbella no entraría. Básicamente por respeto a Raúl Salinas. Y en Tortilla, a pesar de que creo que las posibilidades son muchísimo más grandes y que hay muchas más posibilidades de volver. Es algo que tengo que buscar justificar para que se vea bien. ¿Sabes? Pero es, o sea, no lo den por hecho que vaya a estar en un Tortilla 3. Si estoy en un Tortilla 3 será porque encontré la manera de entrar y que se note chido. Que se le haga un homenaje a todo lo que pasó en los anteriores dos años y todo eso. Pero, eh... Pero también hay una probabilidad de que no entre. Como cualquier serie. Porque a partir de este momento, amigos, yo les voy a ser 100% sincero. Yo no voy a entrar a todas las series que hayan. Es algo que creo que me ha servido. Pero voy a entrar única y exclusivamente a las series que yo crea que puedo aportar algo. Ya sea, por ejemplo, series de rol como lo fue London, como lo fue Marbella, Tortilla. Pero, por ejemplo, yo a un Ego Land 3 no entraría, aunque estoy seguro que no lo habrá. O sea, si yo entro a una serie, va a ser porque voy a querer aportar algo. Y porque tengo algo con lo que yo pueda sacar una historia y sacar contenido que yo sepa que va a estar bien guiado, por así decirlo. Entonces, Tortilla 3. Tortilla 3 va a ocurrir, es algo que va a pasar. No sé cuándo también. Pero, por el momento, yo no estoy dentro. Porque no tengo nada pensado para volver. Pero tengamos en cuenta que acaban de pasar 3 días del final de Tortilla 2. ¿Ok? Por ende, aún hay mucho tiempo que pensar. Aún hay muchas cosas que planear. Y tarde o temprano va a pasar. Ahora, me están preguntando por Draco. ¿Yo por qué carajo lo sabría? Y además, amigos, recuerden que Draco era un personaje administrativo. A lo único que yo sé de Tortilla 3, como lo han planteado y como lo han mencionado algunas personas muy por encimita. Tortilla 3 se va a intentar hacer algo bastante diferente a lo que ya se vio. ¿Sabes? Dale un refresh nuevo a la serie. Entonces, creo que también en cuestión de lore, se quiere manejar un lore distinto. Porque esto ya fue... Tengan en cuenta que el lore que finalizó el domingo es un lore que se ha cocinado por dos años. Es un lore que ha llevado mucho trabajo. Que también ha llevado a conocer a mucho personaje. Pero yo creo que en Tortilla 3 se quiere arrancar un camino nuevo. Y lo veo completamente válido. A ver, dice... Me pasan cosas raras. No lloré tanto, pero pues sí agüita. Más que nada porque es algo con lo que trabajaste mucho tiempo. Es manejar una historia, una rutina, un personaje. Y de repente esa rutina, ese personaje, esa historia se va. Pues te deja un vacío. Pero con el rol del hechicero supremo, más que dejarme triste. Como les podría decir, que me ha dejado desafío, que me dejó triste. Un Marbella incluso. Con el hechicero lo que me pasó fue todo lo contrario. Terminé muy contento. ¿Por qué? Porque yo en el primer Tortilla quería comenzar a explorar muchas cosas que se exploraron en el segundo Tortilla. Pero lastimosamente no tenía ni el conocimiento, ni la posibilidad, ni muchas cosas. Estaba en Tortilla 1, no de manera administrativa. Yo creo que también por parte mía de no saber cómo hacer algunas cosas. Tal vez querer hacer las cosas un poquito más fáciles. En Tortilla 1 no llegué a explorar varias cosas que quería hacer. Y lo que me propuso en Tortilla 2 fue dejarme con... O sea, quitarme las ganas de intentar todo lo que quería intentar. Entonces, intenté lo de la trama del multiverso. Lo hice bien. Intenté lo de la trama de las otras versiones de Juan Cubito. Luego la trama del profeta y todo este tema. Entonces... Con Tortilla 2, más que sentirme triste, estaba satisfecho. Estaba satisfecho de que pude hacer lo que quería sin quedarme con ganas de algo. Y era lo más importante para mí. Por ende, que regrese el mismo personaje. No, no va a regresar. Y no va a ser un personaje jugable en Tortilla 2. No, no va a ser un personaje jugable. No, no va a regresar. No, no va a�r. No, no va a regresar. No. No. No, no. No. No, no, no. No, no.